Hola a todos, soy Stephanie Morales, estamos en la semana 3 de la Catedral Open y Bárbara nos va a contar su experiencia. Bueno, pues yo estoy muy agradecida de todo esto por lo que yo estoy pasando aquí en Soleil UNESPA, por la oportunidad que me han dado, he visto en tan poco tiempo muchísimos cambios, por lo que estoy súper contenta, jamás pensé que en tan poco tiempo tuviera los cambios que he tenido y espero pues lograr mucho más. Esperen los before and after, disfruten la experiencia. Las ondas fluces o corrientes interferenciales envían impulsos eléctricos al tejido muscular, traduciéndose en el mismo que hace la mente para nuestro cuerpo. Esto produce un gasto calórico alrededor del tejido que aumenta el consumo de grasa. Luego de la Venus Legacy es ideal para crear un impacto en el proceso de tonificación y pérdida de pulgadas. En la electroporación estaremos trabajando con el mesolipo, una molécula excelente para quemar grasa, ya que combina los efectos de la fosfatidilcolina, que es un saponificante de la grasa o un mursificante. Además es precursor del AMPC, que es adenosin monofosfato cíclico, que estimula el metabolismo interno de la quema de grasa en el adipocito. Y adicional tiene oligoalimentos. Además, la emperocina contribuye de forma excelente en la lipólisis, lipogénesis y adipogénesis. ¡Gracias!